Se siente tan raro todo este amor La vida es fácil cuando estoy con vos Y aunque plata no tenga Debes saber que yo Compraría una casa enorme Para las dos Si fuera escritor Si fuera el mejor Podría escribir tus ojos En una canción Y aunque sé que no es mucho Pero salió del corazón Mi regalo es mi canción Y es para vos Y puedes decirle a todos Que es tu canción Y tal vez sea simple Tal vez no Yo solo espero No te moleste Que todos sepan hoy Mi vida es más feliz Con voz bajo el sol Y puedes decirle a todos Que es tu canción Y tal vez sea simple Tal vez no Yo solo espero No te moleste Que todos sepan hoy Mi vida es más feliz Con voz bajo el sol Yo solo espero No te moleste Que todos sepan hoy Hoy El mundo es más feliz Con voz bajo el sol No te moleste Gracias por ver el video.